hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a yeri style yo soy yeri y hoy tenemos un vídeo que les va a encantar de verdad que sí y es sobre 5 perfumes baratos que superan a los caros aquí ya tengo las elecciones y son perfumes muy variados que les van a encantar y de verdad que valen la pena y son económicos sobre todo así que empezamos el vídeo con este perfume que tengo por aquí que es uno nuevo en mi colección y es de la marca o boticario este es ejeo shock lo pueden ver aquí me encanta la cajita es sumamente bonito parece como un chocolatito y en realidad es lo que es este perfume vamos a ver la botella aquí está es una botella bastante simple pero el aroma o sea el contenido el perfume es increíble o sea es una fragancia que huele como a chocolate con frutos rojos con leche es literalmente a ver si ustedes son de acá de perú y han comido la princesa con relleno de de fresa creo de frutos rojos ya es muy parecido ese aroma es un aroma muy atrayente que en mi dura más o menos unas 12 horas 10 12 horas sea realmente bastante bien su aroma se siente de calidad es sumamente rico es muy envolvente es muy adictivo sobre todo hace un ratito estuve haciendo un vídeo y lo tenía por acá por mi nariz como que empecé a olerlo y se me quedó el aroma hasta ahorita y es uff me lo han halagado cada vez que lo uso y me encanta de hecho tenía que estar aquí en este vídeo sí o sí en este top su estela también es una estela que se siente o sea tiene todo este perfume esta fragancia y su precio ronda aproximadamente por los 30 dólares aquí en Perú no lo venden yo lo tuve que pedir o encargar a uno de mis primos desde Colombia y bueno él lo trajo y de hecho cuando vaya a Colombia y regrese aquí a Perú le voy a decir antes de que regrese que le voy a encargar dos perfumes más de Oboticario porque es una marca que me ha dejado mega sorprendida estoy demasiado feliz con esta fragancia y deberían tenerla para mí ampliamente supera a un perfume caro parece un perfume literal de alta gama duración mucho mejor que cualquier perfume caro y o que la mayoría de perfumes caros y también con una estela que supera a la mayoría de perfumes caros sea sí o sí le doy un 12 de 10 o un 20 de 10 en mi calificación Egeochoc de Oboticario vamos a guardar por aquí este es como ahorita este es mi joya en serio es como que desde que recibí los halagos lo tengo en un pedestal a este lo voy a dejar por aquí atrás el segundo que les voy a mostrar es uno de zara que lo dejé por aquí y este es uno que yo sé que a muchas chicas les encanta y de hecho vale mucho la pena se llama Violet Blossom yo lo tengo en este formato en pequeñito creo que es un rollerball a ver vamos a ver yo lo tengo en presentación de 10 mililitros a ver si creo que es un roller no lo puedo sacar vamos a intentar sacar por aquí abajo a ver listo ya lo sacamos creo que es un roller si es un roller este perfume un delicioso es una fragancia que es como una combinación a mi parecer de girl of now junto con a hipnotic poison ok o sea esos dos girl of now con hipnotic poison este perfume tiene notas de flor de cerezo abatonca y otra más que ahorita no lo recuerdo pero la flor de cerezo la siento un poquito el abatonca bastante pero tiene algo que que no me huele a ninguna de las notas para ser honesta para mí es como un sparkis lo han probado esos caramelitos que son como que un poco chispeantes que son bien dulces o sea para mí se huele como un caramelito ok y es una fragancia bastante acogedora siento que va perfecto para primavera otoño e invierno su duración es una duración de unas ocho horas así que está bastante bien es un perfume que tiene un aroma que se siente de calidad como que fino muy rico es para las amantes de los perfumes dulces de todas maneras tiene que gustarte los perfumes dulces y su estela es moderada este presentación de 10 mililitros me costó aproximadamente lo que quedan unos más o menos cinco dólares ok cinco dólares aproximado pero está la presentación de 150 mililitros que es inmensa y esa cuesta unos 21 dólares 20 dólares más o menos así que imagínense un perfume de 150 mililitros que dura bien proyecta bien y que cuesta sólo 20 dólares y aparte que el aroma se siente de calidad pues qué les puedo decir para mí también supera a muchos perfumes caros que muchas veces uno los hueles hay que rico huele etcétera pero no dura mucho o no proyecta mucho o incluso el aroma se siente como que muy normal pero este aroma es un aroma bien atrayente así como el eje o shock así muy atrayente muy adictivo rico que a su lado un poco seductor también como el otro así que muy recomendado este violet blossom de zara de verdad que deben tenerlo ahora para guardarlos el tema lo he tenido que abrir en ambos lados porque está bien bien guardado esto ok vamos a guardarlo por aquí y ahora sí continuamos con otro perfume y este es uno que lo tengo también en mi pedestal sobre todo para primavera-verano ok es un perfume para primavera-verano que es increíble que acá en mi país siempre lo van a encontrar en descuento o prácticamente siempre este es éclat de flores de la marca lanvan ustedes saben ya llevo con el perfume un par de años me parece que maravilla este perfume riquísimo tiene notas de pera tiene fresia otras notas florales la botella está interesante lo que más me gusta es la tapa que tiene como una piedra preciosa por aquí súper súper bonito me encanta y vamos a este perfume ha sido comparado muchas veces con chance o tandre de chanel yo siento que si se parecen un poco pero no llega a ser exactamente igual creo que el chance o tandre tiene nota de membrillo sin membrillo si no me equivoco y por ahí va un poquito la diferencia o sea van por la misma línea claro que si van por la misma línea pero este es un poquito más floral ok mientras que el otro puede ser un poquitito más afrutado ok o frutal este perfume rico riquísimo también me han dado cumplidos cuando lo uso me siento como súper femenina y elegante también cada vez que lo uso porque tiene su lado elegante me da como que muy buena vibra es muy positivo este perfume en mí dura igual 10 horas más o menos y tiene una proyección buena también para mí a uno a uno este perfume yo este lo consigo bueno acá en perú se consigue más o menos a 99 soles y como les digo está en oferta casi siempre a 99 soles en oferta que sería más o menos unos 25 dólares aproximadamente me acuerdo igual el tipo de cambio que cambia todos los días pero es un aproximado igual y vale demasiado la pena que rico hay otro también que es a eclat de nuit y ese me gusta es rico también lo extraño un poco la verdad pero este me gusta más ok el otro es más nocturno y este es más como de día ok bueno de nuit le dice no nocturno pues para la noche no y eso es más como de día como que más chispeante alegre otro es más como que a misterioso se puede decir creo que el otro lo volveré a tener vamos a ver porque es un aroma que que es diferente y que y que se queda en tu memoria ya por algún motivo el eclat de nuit se queda en tu memoria ese aroma y también quiero el eclat como es de arpegg creo a ese lo tengo en la lista de deseos me voy a comprar en navidad como auto regalo de navidad pero bueno bien recomendado ya saben un perfume económico que supera ampliamente a cualquiera de los caros sobre todo teniendo en cuenta que este es para primavera y verano ok o sea muchos de primavera y verano que son caros realmente no duran ustedes ya lo saben ya muchas nos hemos comprobado son muy pocos los que duran y este a económico y dura que más queremos a ver no voy a guardar en su cajita seguimos con un perfume que es ya uno que está en mi colección ya lleva años ok y no puedo dejar de recomendarlo o sea de verdad que tiene que ser recomendado sí o sí y este perfume es amethyst de ulrich de varens yo sé que ya lo he mencionado en varios vídeos pero de verdad que este perfume y he recibido muchos pero muchos alados cada vez que lo uso como ya tengo un montón de perfumes no lo uso tanto pero miren igual lo he usado a ver cuántos voy a mencionando hasta ahorita tengo este 1 2 3 4 me falta uno más luego de este ok bueno el amethyst se parece mucho a poison girl pero es como que a poison girl le agregas la nota de pimienta rosa ok tiene almendra tiene la pimienta rosa porque también tiene como que notas más dulces también pero si es como almendras con un poco de vainilla con pimienta rosa así lo vuelo yo la pimienta rosa si resalta bastante ok y le da como que se esa chispa que no tiene poison girl o sea esa es la diferencia entre los dos lo demás es prácticamente igual para mí supera a muchos caros claro que sí en mi dura todo el día prácticamente este perfume proyecta bien también como les digo atrae muchos cumplidos y sobre todo su precio económico es lo más lindo aparte del aroma que este lo pueden encontrar más o menos a unos 15 dólares en 100 mililitros tremendo precio en algunas ocasiones también lo encuentran a menos incluso hasta 9 dólares no 9 dólares 10 dólares más o menos 10 dólares hasta entre 10 a 15 dólares perfumazo por un precio increíble que deben tener 10 de 10 de verdad un tremendo perfumazo perfume y aquí está lo voy a dejar aquí en su cajita también todos los guardo su cajita y hablando de eso debo limpiar las cajas porque ya están algunas con polvo y ya me he pasado algunos días así que debo limpiarlas porque ya me está dando como un poco de alergia y vamos con un último perfume y este es un perfume de catálogo de la marca saison que son mis marcas favoritas tengo varios perfumes de obtuve también varios de esta marca también de éxica de level etcétera pero este que les voy a mostrar es espectacular a mí me fascina y hasta ha llegado a gustarme más que los otros dos que tenía de esta línea suite porque había suite chic suite black y este que suite black intense recuerdo que al inicio a la primera vez que lo compré no me gustó mucho yo dije hay muy fuerte que no sé qué que no me gusta hasta recuerdo que le dije a mi mamá tú úsalo ve usándolo y si en algún momento lo quiero ya te lo pido de vuelta así que se lo dejé ella un momento y una vez bueno ella estaba en su cuarto y pues yo paso por el pasillo que huele tan rico y me dijo hace que tú me dice yo que así que me lo dio de vuelta porque habíamos quedado en eso y hay que delicia me encantó me fascinó este perfume tiene almendras tostadas y sí que se siente que están que son tostadas y vainilla ok se siente silado un poquitito amargo de las almendras cuando uno las pone a tostar y se siente la vainilla es un perfume que puede ser al inicio muy fuerte que hasta se puede considerar también al inicio como unisex pero pasan las horas y ya como que se siente parte de ti mucho más femenino es eso sí bien misterioso bien dark bien atrayente bien seductor y dura bien también proyecta bien a mí me dura igual como unas 10 horas me proyecta bien también es un perfume que de todas maneras si lo siento superior a un perfume caro o a muchos perfumes caros su precio ronda aproximadamente por los 15 dólares a veces un poco más a veces un poquitito menos pero el promedio son 15 dólares y es un perfume que viene en presentación de 40 mililitros vale mucho la pena como les digo porque sólo unas cuatro aplicaciones suficiente así que le va a durar bien este perfume y sería esta mi última recomendación en este top de perfumes económicos o baratos que superan a los caros ahora sí espero que les haya gustado mucho este vídeo si ha sido así no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita seguirme en redes sociales facebook estoy en instagram y en tiktok al igual que estamos con el grupo perfumadas en facebook y dejo todos los celestes acá abajo en la caja de información también tenemos el curso de perfumería técnico auxiliar en perfumería que es para que te conviertas en un profesional en la perfumería con el tema de los perfumes te va a encantar así que si quieres averiguar más sobre el curso también dejo la información en la caja de información y como comentario fijado aquí en este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo les mando un beso enorme a todos bye